Este es de un libro que se llama Los dientes del corazón de Ramón J. Soria Breña. Es un libro estupendo. Gracias. Carne. No hay trampa ni cartón, ni sutileza. Su presencia no puede disfrazarse. Placeres de la carne, decían los píos con conocimiento de causa. Porque placer es comer carne y también devorar la carne del amante. Muchas veces he mirado hacia atrás. Sólo entonces descubrimos que el tiempo es una grieta enorme. Sólo entonces echamos de menos el sabor que nunca paladeamos. Así que hoy, envueltos en el olor del asado que se hace despacio en el jardín, te toco y te beso como debía hacerlo entonces. Entonces no sabía hacer un asado, me dices. La edad, los años, pasados los cuarenta, hacen que la belleza de los cuerpos tenga muchos más rincones para saborear y que los gestos más sabios sean también más libres y dichosos. He amado a veinteañeras dulces como bizcocho caliente. Pero amas a una mujer que pasó los cuarenta y es carne, asado tierno, amor para devorar con hambre nada que ver. Sé que no te gustará mi comparación de cromañón macho, más no me importa. Yo o cualquier gastrónomo lector de edad sabremos valorar y afirmar lo que te digo. No.